Música Yo me llamo Eduard Juan Esteban Samuel Juan Salvador Ángel Juan Gregorio Martín Triana Espina ¿Qué vas a hacer cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar No lo sé Ella es Lorelay ¿Te gustó? Hola ¿Qué te gusta de Lorelay? La sonrisa Los ojos llenos de felicidad Hazle una cara graciosa Ahora dale una cachetada Sí, una cachetada fuerte No ¿Por? No ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla Ella es una niña ¿Cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega Porque les huele En el Valle del Cauca Cero tolerancia Con la violencia de género Gobernación del Valle del Cauca Trabajo de corazón Cali sigue convirtiéndose en la ciudad que todos queremos Y en Constructora Meléndez nos sentimos orgullosos de contribuir en su progreso Porque llevamos más de 50 años construyendo proyectos donde se fortalece la amistad Se disfruta la vida y crece el amor Te invitamos a conocer nuestros proyectos de vivienda que también son proyectos de progreso e inversión en la ciudad que te enorgullece y a la que siempre quieres regresar Visítanos en www.constructorameléndez.com Mario Fernando Piano Mario Fernando Piano Mario Fernando Piano Te ve y te toca Te ve y te toca Mario Fernando Piano Mario Fernando Piano Te ve y te toca Te ve y te toca Bienvenidas y bienvenidos a Mario Fernando Piano, el programa de opinión más antiguo de la televisión colombiana Más de 17 años y más de 800 entrevistas que hemos realizado en este lapso semanalmente Que llegamos hasta los hogares de ustedes Estamos en el canal 2 y estamos también en las redes sociales Y en esta oportunidad he querido invitar a quien es un gran amigo Y además compartimos algo que nos es muy caro a nuestros afectos como es la pasión por los carros Se trata del Dr. Rodrigo José Sarasti Guerrero a quien quiero saludar aquí en Mario Fernando Piano ¡Rodri! ¡Qué gusto verte! ¡Qué gusto! Muchas gracias por tu invitación, muy amable Podemos escribir un libro, ¿cierto? Yo creo que sí, yo creo que sí, podríamos hacer un libro con muchas, muchas historias Bueno, pues el Dr. Rodrigo Sarasti es empresario, es cañicultor, tiene un hotel en Bogotá que le está yendo excelentemente bien Tiene otra industria, es una persona de una gran visión comercial Pero también, Rodrigo, y creo que eso lo ha heredado de sus mayores, Rodrigo también es un hombre con un profundo sentido social ¿Y cómo se mezclan los vehículos con el sentido social? Es muy sencillo, él es la persona que tiene a su cargo la organización y la realización del desfile de autos antiguos Que se hace en la Feria de Cali, en la próxima Feria de Cali Y todo ese dinero es para ayudar a una institución que hartamente lo necesita, como es el Ancianato San Miguel Rodrigo, pues bienvenido, cuéntenos primero cómo nace esa pasión por los carros Pues Mario, yo tengo que ser absoluto sincero, honesto, esto es un hobby heredado Yo he sido amante de los caballos, no de paso colombiano, pero los caballos pintos y los caballos de salto y de polo Me han encantado toda la vida, pero ciertamente un día mi papá, y más por, yo creo que es un premio a tantas veces que lo acompañé a sus paseos y a sus cosas de los carros antiguos Él es un dinero mecánico que sí es enfermo, de verdad, por este hobby, ese sí es enfermo Y lo lleva en sus venas Pues me fui metiendo, y me fui metiendo y terminé hasta los tuétanos porque el tema corporativo, más que otra cosa, me fue llevando Y terminé, pues, de presidente de la Federación Colombiana, lo que nunca me hubiera imaginado porque, te repito, es un hobby heredado Presidente de la Federación Colombiana de Automovilismo, es el honor más grande que puede tener una persona vinculada con los vehículos antiguos, ¿verdad? Sí, sí, pues, mil gracias, sí, realmente, la Federación Colombiana de Clubes de Vehículos Antiguos y Clásicos es el ente que agremia a las siete entidades especializadas Que son las entidades que están autorizadas por el Gobierno Nacional, por el Ministerio de Transporte, para hacer la curaduría y otorgar las placas azules Las placas azules que ven los televidentes y que vemos en la calle son otorgadas por una entidad especializada Aquí en Cali ya vemos dos, una es el Club Clásicos y otra es las 4 AES, Asociación Amigos Autos Antiguos Que es quien realiza y opera el desfile dentro del marco de la Feria Cali Hablemos del Club de las 4 AES, ¿cómo nace ese club que es la Asociación de Automóviles Antiguos? Asociación Amigos Autos Antiguos Las 4 AES nace de una manera muy simpática Cinco amigos, voy a llamar una palabra que se ríen de mí cuando la pronuncio, pero es que no encuentro otra mejor para ver esto Cinco amigos desclubsados salen de otro club y terminan montando lo que hoy es las 4 AES Eran Billy Clausen que en paz descanse, Vicente Emilio Bernaza que en paz descanse, Vallejo que en paz descanse, el doctor Matallana que en paz descanse y mi papá Es el único que queda vivo, ahí nos pega sustos de vez en cuando, pero gracias a Dios lo tenemos aún con nosotros Y de allí pues hace, no sé, 18 años nace el club y lentamente empezaron pues a tener un protagonismo digamos dentro de este mundo y aquí terminé ¿Y estos clubes tienen unos vehículos afiliados o no necesariamente? No, se afilian las personas, los miembros o los socios son las personas Digamos que bienvenidos todos los que quieran tener carro antiguo, somos un club, vamos a llamar purista Pues somos delegados del ministerio, no cualquier carro podrá estar al interior del club Ciertamente deberán ser carros que sean los más originales ¿Y todos tienen que tener la placa azul o no necesariamente? No necesariamente, no necesariamente además porque no todos la logran Hay muchos carros que están muy bien, pero que por alguna circunstancia, porque algún repuesto, porque por alguna cosa Pues no son calificables, no lo son, eso no implica que sean carros muy importantes y muy interesantes Que dentro del mundo son valiosos ¿Se han ido muchos carros antiguos y clásicos de la ciudad de Cali? Muchísimos, muchísimos, incluso ahora se está metiendo mucho el cuento de sacar los camperos, los toyotas En Estados Unidos tienen unos precios locos y se están yendo muchísimo Actualmente vi en el taller de nuestro amigo Carlos José Rojas Que está restaurando, no sé, 25, 30 camperos Toyota, pero los dejan nuevecitos, es una belleza Nuevos, y los exportan y tienen unos valores en Estados Unidos que no te imaginas Sí, se han ido muchos carros desafortunadamente, pero también han llegado muchos carros Nosotros logramos, nosotros logramos, hace unos años, estaba yo al frente de la federación Logramos que se volvieran a abrir las importaciones de carros antiguos Porque el patrimonio vehicular colombiano se había perdido No podían entrar carros con la consigna, y está muy lógica y muy bien De que los carros de segunda no puedan entrar a Colombia Pero eso no implicaba que el patrimonio vehicular de vieja data no lo pudiera hacer Fortunosamente el ministerio lo entendió Y hoy en día entran a Colombia los carros que tengan más de 35 años Y que estén avalados por la federación colombiana Entonces la federación colombiana expide un certificado Que dice que el carro tiene deber y derecho a pertenecer a este gran patrimonio vehicular del país Estamos en Mario Fernando Piano, estamos hablando de carros Estamos con el doctor Rodrigo José Zarasti Y ya volvemos con ustedes ¡Suscríbete al canal! Cali sigue convirtiéndose en la ciudad que todos queremos Y en Constructora Meléndez nos sentimos orgullosos de contribuir en su progreso Porque llevamos más de 50 años construyendo proyectos donde se fortalece la amistad Se disfruta la vida y crece el amor Te invitamos a conocer nuestros proyectos de vivienda Que también son proyectos de progreso e inversión En la ciudad que te enorgullece y a la que siempre quieres regresar Visítanos en www.constructorameléndez.com Por más recursos para la educación Por más recursos para el deporte Porque juntos construimos un territorio de paz El Cauca se para en la raya y le dice no al contrabando Un mensaje de la Secretaría de Hacienda del Departamento del Cauca Cauca, territorio de paz Hay momentos que te marcan de por vida Que la pólvora no sea uno de ellos La pólvora solo debe ser manipulada por manos expertas Gobernación del Valle del Cauca Trabajo de corazón Mario Fernando Piano Música Esa pasión por los pichirilos que llamamos es algo que resulta a veces inexplicable, ¿cierto? Porque casos como el mío, pues en que yo tengo dos pichirilos y ahí yo no cambio mis pichirilos por un cero kilómetros, es una pasión muy grande de la gente y eso es lo que nosotros vamos a ver en el desfile del 27 de diciembre, ¿sí? del desfile de autos clásicos y antiguos aquí en la ciudad de Cali, ¿cómo va a ser ese desfile en este año? Fernando, mil gracias por comentar esta parte de que todos los que llevamos eso en la sangre, definitivamente es algo especial y lo estoy diciendo porque quiero comenzar por decir que este desfile, desde hace muchos años que trabajamos en él para que salga cada año mejor, pues hace que tengamos que decirle a muchos carros que no, se presentan más de 400 carros para participar en el desfile de la Feria de Cali. ¿Y cuál es el tope de participación? No queremos sacar más de 220, 225 porque el esquema logístico se vuelve muy complejo, desde la organización en la salida hasta el desfile mismo y su llegada se hacen muy difíciles cuando son más de 200, alguna vez sacamos 335 carros y terminamos a las 10 de la noche y con problemas serios de movilidad en Cali, entonces definimos no, ya con tantos años de experiencia, este año hacemos el desfile número 16 en la Feria de Cali, dentro de la Feria de Cali, el marco de la Feria de Cali y pues con tanta experiencia hemos encontrado que el número propicio es un número cercano a los 220 carros, 225 carros, el peor escenario 250 y ¿por qué abrimos la puerta hasta allá? Porque vienen muchos carros de afuera y pues no es, a pesar de que las inscripciones tienen unos tiempos, unas épocas que están súper preestablecidas y la gente la sabe, en la página de las 4 AES, la página web se encuentran, ciertamente los carros que vienen de afuera, pues de alguna manera que sean carros súper especiales, les damos la oportunidad sin decir pues que nuestro mayor anhelo es que salgan los carros de Cali, los mejores carros de la ciudad. Doctor Rodrigo, a usted le toca decir que no. A un comité, a un comité. Y esta gente que tiene por ejemplo unos Volkswagen muy lindos, muy, a ver, como muy engallados, o que tienen los famosos Jeeps, es decir, ¿qué requisito tiene que tener un carro de esos para poder desfilar? Porque la gente a veces confunde el hecho de que el carro esté original con el hecho de que al carro le pongan unos cromos, le pongan unos rines que no son, que le pongan unas viseras, etcétera, etcétera. Eso, ¿cómo lo manejan? Es muy difícil, Mario Fernando, y agradezco también la oportunidad de poder hablarle a los televidentes y a las personas que participan en el desfile. Sí, Mario, ciertamente te puedo decir que de los 220 carros, los 30 primeros que se llegan a inscribir son los Volkswagen. ¿Por qué? Porque se les acaba el cupo, porque no sale más del 10% de una misma marca al desfile. Ah, no puede ser. Sería ilógico que salieran todos los carros Volkswagen, o una cantidad muy grande. Entonces, obviamente preferimos que salgan los carros más clásicos, antiguos. Entonces, somos un desfile de carros clásicos y antiguos, ¿no? No somos un desfile, no es un evento de ciudad en donde salen carros a desfilar, no. Somos un desfile de automóviles antiguos y carros. La gente tiene que saberlo, los dueños de los carros tienen que saber que no, por el hecho de tener un carro llamativo, vistoso, pues tiene derecho a desfilar. Exactamente. Por más plata que paguen. Por más plata que paguen. Esto no es un tema de plata. Hasta aquí están bienvenidos todos los que lleguen con las condiciones dentro del tiempo que se está estableciendo para ellas. Que tengan 35 años, que tengan todos sus papeles en orden y estarán bienvenidísimos. Yo creo que aquí hay dos premisas muy importantes. La primera, que este es el evento social de la Feria de Cali. El desfile de autos antiguos y clásicos es el único evento dentro del marco de la Feria de Cali que se hace en favor de una entidad de los más necesitados. Es importante que la teleaudiencia sepa que todo el dinero que se recauda por concepto de publicidad va directamente a las arcas del Ancienato San Miguel, sin pasar por Corfecali ni las cuatro AEs. El cheque de, en este año, el patrocinador oficial del desfile de autos antiguos y clásicos, Estigo Une, con un dinero muy importante, va la plata directamente al Ancienato. Entonces, y el Ancienato a su vez reporta, si la persona lo quiere, pues un certificado de donación. Pero ciertamente, esa parte social, que es como primer punto, y segundo decía, repito, somos un desfile de autos antiguos y clásicos y tenemos que entender qué es... ¿Cuántos desfiles similares hay en Colombia, Rodrigo? No, como el de nosotros solamente uno, que es el de Medellín. ¿En Perotano? No, no. Y yo puedo decir que son dos eventos FIBA, FIBA es Federación de Vehículos Antiguos y Clásicos. La FIBA, Federación Internacional de Vehículos Antiguos, traduce exactamente, que es parte de la FIA que es la Federación Internacional de Automovilismo. Son dos eventos FIBA, ya que la Federación ostenta en Colombia la FIBA en este momento. ¿Cuántas personas cree usted que ven este desfile? Lo que nos dicen los que saben del asunto es que georreferencian más de un millón de personas en la calle. Eso es la mitad, eso es mucha ciudad. La mitad de la ciudad. Y se televisa. Y obviamente Telepacífico hace su cubrimiento de principio al fin. Los noticieros hacen, digamos, sus noticieros desde allí en la feria, como seguramente en otros eventos. Y adicionalmente asiste Fox Sports, ESPN y algunos canales internacionales también. Estamos en Mario Fernando Piano, ya volvemos con ustedes. Cuando pienses en seguridad, piensa en Fortox. Una organización de seguridad de talla mundial que nace con 30 años de experiencia protegiendo los sueños y el futuro de millones de personas. Fortox Security Group, el poder de proteger. Cali sigue convirtiéndose en la ciudad que todos queremos. Y en Constructora Meléndez nos sentimos orgullosos de contribuir en su progreso. Porque llevamos más de 50 años construyendo proyectos donde se fortalece la amistad, se disfruta la vida y crece el amor. Te invitamos a conocer nuestros proyectos de vivienda, que también son proyectos de progreso e inversión en la ciudad que te enorgullece y a la que siempre quieres regresar. Visítanos en www.constructorameléndez.com El Cauca se para en la raya y le dice no al contrabando. Cuidamos de los recursos para la educación y el deporte. Porque todos estamos construyendo un territorio de paz. Un mensaje de la Secretaría de Hacienda del Departamento. Cauca, territorio de paz. Hay momentos que te marcan de por vida. Que la pólvora no sea uno de ellos. La pólvora solo debe ser manipulada por manos expertas. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Mario Fernando Piano En alguna oportunidad, en algún desfile que hubo, que lo llevaron como por la calle 13, pues la gente se excedió en vandalismo. Y yo recuerdo a alguna persona que le partieron la antena de su carro y eso fue pues un dolor de cabeza. ¿Cómo está ahora el comportamiento del público con el desfile? Es decir, se acabó la harina, se acabó el echarles agua y toda esa cosa. Mario, yo tengo que darle las gracias a nuestra ciudad, a nuestra gente. Eso ha cambiado muchísimo. Año a año digo yo, en cada oportunidad que tengo, por favor no agua, no harina y no espuma. Ciertamente los últimos dos años ha sido mucho mejor. Obviamente que no falta el desadaptado, pues que a última hora lo hace. Pero ciertamente ya es muy poco. Corfecali, que es nuestro, mi Dios en toda esta historia, hace que se envalle toda la calle. Y eso hace que haya una protección mayor para los carros antiguos. Yo le puedo decir que el año pasado, el desfile del año pasado fue conceptualizado por los más expertos en desfile como el mejor desfile que se hubiera hecho en Latinoamérica. Sacamos los aviones de la Fuerza Aérea en tierra, los sacaron volando también, sacaron aviones de guerra que la gente no conocía, que no tenían idea, sacaron los helicópteros o un helicóptero de combate y salió la Fuerza Aérea con toda su... ¿Este año también van a repetir? Este año no y va a haber otra cosa. Sin embargo, les adelanto que el próximo año la Fuerza Aérea cumple 100 años y van a haber cosas que no se imaginan. Yo les puedo quizás adelantar una que se va a... va a ser muy chévere. Van a caer los paracaidistas de la Fuerza Aérea colombiana en la calle de la feria. Eso no será este año, será otro año. Pues lo quiero adelantar porque la verdad es que el próximo año de celebración de esta fuerza que tanto queremos y donde su escuela está en Cali, pues debemos hacerle un honor especial y atraerlos porque la verdad es que a veces los olvidamos y son quienes se mueren por nosotros. En días pasados que estuvimos en la... en la ceremonia de ascenso que vino el presidente encontramos unos aviones y unas cosas... Mire, realmente es... Yo me siento orgulloso de ser vallecaucano, de estar aquí y de hacer esto por los caleños porque la Fuerza Aérea, de verdad, es una fuerza que vale la pena. Bueno, como el Ejército y como la Armada, pues ciertamente... Pero pues a la fuerza con sus 100 años yo creo que hay que celebrárselos con bombos y platillos. Eso es verdad. ¿Cuáles son los vehículos icónicos que siempre desfilan en este evento? Hay algunos vehículos que son... Sí, que además uno solamente... Me vas a meter en más problemas de los que ya estoy usualmente. Pero por ejemplo, por ejemplo, ¿qué carros así? Mira... Usted recuerde. Yo soy muy amigo de los carros que llamamos con linterna afuera, que son los Ford 28, los carros... los carros que tienen las linternas afuera, de esos carros están saliendo... carros como... Hay un Studebaker de la familia Mendoza, Diego Mendoza, que en paz descanse, a quien muy amigo de las cuatro AES y que siempre estuvo allí. Incluso uno de sus carros es el afiche de la feria, del desfile de la feria. Ese carro me parece especial, el Studebaker, el MG también. Sale un De Soto 1929 que era de José Rafael Ortiz, yo diría que uno de mis grandes padres en este mundo, en este mundo de los carros antiguos. Y el Capitán Ortiz. Capitán Ortiz. Capitán Ortiz. Fue mi mentor en la parte corporativa. Salen, pues, los Corvettes, yo soy muy amante de los Corvettes, esos son carros... Me consta. ...muy especiales y vienen muchos de Bogotá. Sí. El desfile ha tomado mucha fuerza en Bogotá, en Medellín, viene gente de Ecuador, de Popayán, de Pasto, de Bogotá. Me imagino que viene Felipe Velasco Melo. Viene Felipe Velasco Melo. En su Ford 29. Es usual que venga. Yo diría que, yo diría que, por ejemplo, hay, para los que le gustan los militares, este año, ayer nada más hará también con el coronel de la tercera división, y van a sacar algunos carros del ejército, carros antiguos. Yo creo que el desfile de este año va a ser un carro muy... Es un desfile muy interesante, incluso van a haber carros que no ha visto el público antes y que yo creo que vale la pena que vayan y asistan. Va a ser muy especial. ¿Hora del desfile? El desfile sale a las 3 de la tarde. Obviamente, los carros que participan tienen que estar antes de la 1 de la tarde porque tienen que ubicarse en el sitio donde van a salir. El desfile sale por décadas. Salen primero los carros 28, los primeros, y de ahí hasta los carros de los 70. Deben llegar usualmente con... o buenísimo que lleguen con los atuendos de la época del carro. Esperamos este año poder contar con las dos reinas del Valle del Cauca que me siento orgullosísimo. Qué honor poder tenerlas en el desfile. Compartirlas y compartir con ellas y que estén allí. Seguramente estarán. Yo creo que van a haber cosas muy... Van a venir unas máquinas de bomberos que vienen. Una de Jumbo, que es de 1940. Es tal vez la segunda. Y una que entiendo es de Sevilla, que es 1936, que son bellísimas. Una de ellas nunca ha salido. No, vienen cosas muy especiales, líder. Yo creo que vale la pena que todos nuestros... La teleaudiencia salga a verlo y, pues, de verdad, por favor, mucho civismo. No agua, no harina. Esas cosas deslucen el desfile y la gente hace que no quiera salir más. Bueno, yo le voy a preguntar algo que le ruego el favor de que me lo conteste. ¿Cuál ha sido el carro de sus sueños, doctor Rodrigo? Yo voy a decir un carro que es así, de los sueños. Es el Mercedes Salas de Gaviota. Para mí hubo uno en Colombia, el señor Cezana, hace muchos años. Es un carro, pues, que por el paso de los tiempos ya no tiene precio. O sea, es un carro muy costoso y es un carro... Estamos hablando de un Mercedes 300 SL modelo 56. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Y aquí, ¿acaso aquí en Cali no hubo un ala de Gaviota que fue de Guido Borrero? Bueno, me corchas, no sé. Pregunta para mi padre, pero... O para alguno de los senseis del club. No sé yo. Sé que Cezana tuvo uno y lo reexportaron para Estados Unidos, hasta ahí sé. Es un carro... Un carro... Desde su concepción arquitectónica o... Eso no se llama arquitectónico. Desde su concepción de diseño, más bien. Es un carro súper especial, máquina, y no se hicieron muchos. Es el carro de mis sueños. Bueno, yo le conozco a usted un BMZ3. ¿Ese desfila o no? No, ese todavía no. Todavía no. Ese lo tenemos a la espera de que cumpla 35 años. Todavía le falta un poquito. Tiene un Corvette envidiable, muy lindo. Pero también tiene un carro que usted adquirió en los Estados Unidos, que es el que abrió la carrera de Indianapolis en su momento. ¿Por qué no me habla concretamente de ese carro? Ese es un Corvette que sale en el año 1978 como aniversario de los 25 años de la Corvette, de Chevrolet, de la Corvette. Ese carro es un carro que hacen para ser el pace car de las 500 millas de Indianapolis. O sea, el que abre el desfile. El que abre la carrera. Es un carro tip-top, o sea, que no es descapotable totalmente, se descapota por partes, por llamarlo de alguna manera, el lado derecho o el lado izquierdo. Y es un carro que tiene 5.700 centímetros cúbricos y 282 caballos de fuerza. Es un carro literal de carreras. Y la verdad es que en Colombia, entiendo, solamente está este. ¿Y desfila? Va a salir y va a salir abriendo el desfile también con el carro de los Mendoza, que es el carro que hizo, como decía ahora, el afiche de este año. ¿El Dodge? No, el MG. Ah, el MG. Estaremos en primera fila viendo ese desfile. Invitamos a la teleaudiencia que se haga presente el próximo 27 de diciembre a las 3 de la tarde en las... Desde la calle La Feria sale de la 39 por la calle La Feria, vamos hasta la 70. En la 70 volteamos a la izquierda a buscar la paso ancho, y de la paso ancho vamos hasta la 82 al almacén al costo. Muy bien. Doctor Rodrigo, un gusto haberlo tenido aquí en nuestro programa Mario Fernando Piano, y esperamos poder tener la oportunidad de mirar esas bellezas de carros que van a desfilar dentro del marco de nuestra Feria de Cali ahora en diciembre. Bienvenido Mario, gracias. Y a ustedes gracias por estar con nosotros y hasta una próxima oportunidad. Mario Fernando Piano Mario Fernando Piano Tenta y te toca 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Hay momentos que te marcan de por vida Que la pólvora no sea uno de ellos La pólvora solo debe ser manipulada por manos expertas Gobernación del Valle del Cauca Trabajo de corazón